Pilar Tabor, la directora y creadora de Cuatro Lunas. ¿Del mundo del cine al mundo del teatro o del mundo del teatro al mundo del cine? ¿Cómo empieza tu carrera? Mi carrera empieza siempre desde el mundo del teatro, porque es lo que yo vivo desde pequeña, con mi padre, con la cuadra. Y el mundo del cine es como una rebeldía. Yo soy una persona un poquito rebelde y quería apartarme para poder ser yo de ese mundo teatral tan marcado que tenía y que yo admiro profundamente que tenía mi padre. Paso al cine, pero paso al cine después del teatro y además paso al cine con todo ese lenguaje, ese bagaje de atrás de todo lo que es mi familia. En el cine haces un encuentro con Lorca, en el teatro, Cuatro Lunas con Lorca. ¿Como piel de mujer andaluza crees que es mucho más fácil entender a Lorca desde los cimientos? Es más fácil. No quiero decir que sea imposible entenderlo desde otro lugar. Es más fácil entenderlo desde los cimientos. Es también más fácil, pienso, entenderlo como mujer. Yo cuando hice Yerma me da la sensación, incluso digo, que difícilmente una mujer hubiera podido hablar de esa forma de lo que es la maternidad, que iba más allá del hecho de la materna, como lo hizo Lorca. Yo creo que identificarse como mujer con Federico desde lo profundo andaluz es muy sencillo, es muy sencillo porque es un ser profundo, es un ser de la tierra, de una tierra muy particular y muy peculiar como es Andalucía y cuando perteneces a ese universo en el que también Lorca vivió, yo creo que es fácil entender al poeta. ¿Cómo has conseguido, cómo has podido dirigir la magia de Pareja Obregón con sus manos, con sus diez dedos y el duende del flamenco con Antonio Canales? Mira, yo creo que cuando dice Federico que el duende está al borde de la herida, que al duende no lo podemos encontrar en lo artificial, es muy fácil también, no tengo mérito en hacerlo porque la facilidad con la que Arturo canta, detrás de toda esa facilidad hay también dolor, Arturo escribe con dolor, escribe desde sus sufrimientos, desde sus experiencias personales, Antonio baila también desde su dolor y el flamenco se expresa también desde el dolor. Yo creo que cuando es verdad, además el espectáculo empieza hablando de que nunca lo encontraremos en lo artificial al duende, cuando tú pones verdad en el escenario, es muy fácil coordinar el flamenco con lo que hace Arturo Pareja Obregón, sería muy difícil si los artistas fueran otros. En esas cuatro columnas tenemos música, tenemos cante, cante de verdad, el cante fondo, hemos podido ver casi, casi, si nos íbamos a cerrar los ojos un poquito, hubiésemos estado viendo a la grande, a Rocío Jurado en el escenario, sin embargo, al abrir los ojos, vemos la belleza de una niña prácticamente de veinte y pocos años. Veinte y muy pocos años. Tenemos la poesía, la música en directo, cuatro lunas, ¿hacia dónde miran? Cuatro lunas mira hacia un horizonte de teatro integral, donde la palabra, dice Federico, la palabra, la música, el drama, la literatura, se mezclan. Cuatro lunas mira hacia horizontes donde el arte sea una expresión de muchas expresiones artísticas, no sea solamente unidimensional, sino que esté en todas las dimensiones de estos artistas. Y mira también a un momento dramático del mundo, como decía Federico, mira también a este estado en el que estamos, a un estado en el que la gente, yo creo que necesita, lo he estado diciendo hoy todo el día, decía Federico, no dadme una barra de pan, dadme media barra de pan y un libro. Y yo creo que estamos en el momento, en una sociedad en la que hay que dar media barra de pan y arte, no frivolidad, sino arte, porque eso de que la gente necesita reírse, reírse solo y después encontrarse con lo que se encuentra en la calle, yo creo que es absurdo, es en vano. Pero si tú vas a un sitio donde los sentidos son los que disfrutan, el espíritu disfruta y además te hace reflexionar sobre la vida y sobre las cosas, cuando sales fuera, yo creo que miras con más optimismo que cuando solamente te ríes por chistes absurdos. Damos un giro de 180 grados, mujer no solamente dedicada a la producción, a la dirección, a la creación, al ámbito cultural sobre todo. Estamos viviendo en un momento en el que la cultura está viviendo uno de los peores momentos, yo diría casi un coma etílico, debido a este 21% de IVA que el gobierno ha incrementado hace pocos meses y hemos perdido casi dos millones de espectadores. ¿Dónde está la solución? ¿Dónde está el remedio? ¿Y qué es lo que Pilar Tabora cree que se debía de hacer? Pues mira, una de las cosas que hacemos siempre, Ángel, es precisamente denunciar ese 21% de IVA. Yo creo que es una apuñalada a la cultura. Yo estoy diciendo en estos días que nosotros estamos levantando barricadas contra ese atentado mortal a la cultura, contra esa pérdida de espectadores. No estamos en un momento ni para subir el IVA de la cultura, ni para dejar a gente fuera de los teatros y de las pantallas de los cines. Soluciones, pensar en la cultura, soluciones, estar de verdad al lado de la gente de la cultura, que es la gente que ayuda siempre a los países cuando los países lo pasan mal, que es la gente que están siempre resistiendo, que es la gente que no claudica y que es la gente que no se rinde. Yo creo que es la gente a la que hay que ayudar y no solamente ayudar con dinero. Mira qué sencillo, bajar el IVA y ponerlo otra vez en un 8%. No hace falta inyectar dinero constantemente o pensar que somos gente subvencionada. Somos gente que, como cualquier otra industria, necesita que se nos ayude, pero que se nos ayude para que la gente entre al teatro y para que la gente nos conozca y para que se difunda lo que hacemos. Solución, yo para mí tener un gobierno mucho más sensible a lo cultural, que no lo tenemos y que no lo vamos a tener mientras que siga este gobierno. Y tener a unos dirigentes que sepan cuál es de verdad y definitivamente el valor de la cultura. Creo que todavía, yo no conozco a ningún gobierno, pero no pierdo la esperanza en que alguna vez exista, no solamente en el Estado español, sino en el mundo, un gobierno que le dé la importancia que merece la cultura. Si lo encontramos, estoy segura que estamos ya en el camino de un mundo muchísimo mejor. ¿Crees que Federico García Lorca, si estuviese ahora viviendo este movimiento cultural, preferiría volver a estar donde esté, descansando en el cielo? Sin duda, sin duda. Yo creo que cuando, que bueno, a los que nos toca vivir estos momentos, los vivimos, los toreamos, nos enfrentamos a ellos, salimos al ruedo, con lo que tengamos, a los miuras que nos echen, pero evidentemente si nos dan a elegir, no elegiríamos estar viviendo en estos momentos. No ya por nosotros, por una cuestión de egoísmo, sino por una cuestión social y de falta de sensibilidad. Yo creo que Federico, además en estos momentos, no se le estaría echando ni cuenta. Yo creo que está mejor donde está.